Hola y bienvenidos a la agenda de la semana del 26 de octubre al 1 de noviembre, aquí encontrarás todos los eventos para que participes. De lunes a domingo te invitamos a que recemos juntos el Santo Rosario, únete a las 6.30 pm por medio de Facebook. El lunes 26 de octubre la Coordinación de Pastoral del Encuentro te invita al grupo de oración por medio de WhatsApp a las 5.30 pm. Este mismo día la Coordinación de Pastoral Académica te invita a Aprende con Pastoral, caricatura básica especialmente para niños, por medio de Facebook Live a partir de las 4 pm. Tendremos como invitado a Andrés Alzate. El martes 27 de octubre la Coordinación de Pastoral del Encuentro te invita a En Sintonía Ven, también a través de Facebook Live. Te esperamos a las 4 pm. El jueves 29 y el viernes 30 de octubre la Coordinación de Pastoral del Encuentro te invitan a Mission Youth 2025 usando el hashtag Mission Youth 2020 en Facebook. Acompáñanos desde las 8 am. El viernes 30 la Coordinación de Pastoral del Encuentro te invita a la reunión del grupo PAUN por medio de WhatsApp a las 4 pm. Nos acompaña Carlos Piedraíta, estudiante de talento humano como ponente. Y finalmente este sábado 31 de octubre la Coordinación de Pastoral del Encuentro espera a todos los inscritos al Retiro Espiritual para Estudiantes. ¡Claro, Jesús, soy misionero! El cual se realizará en las instalaciones de la IUSH desde las 8 y 30 de la mañana. Su ponente será el Padre Juan Sánchez, director de Pastoral. Podrás conocer más información sobre estos eventos e inscripciones siguiendo el enlace de este video. Y recuerda, agéndate con la IUSH.